La Caravana de Alimentos de Segovia ha reunido este fin de semana a más de un millar de personas en la Feria del Garbanzo de Lavajos y la Feria de la Juela y el Florón en Abadas. Este fin de semana han tenido lugar dos ferias, el sábado en Lavajos coincidiendo con su Feria del Garbanzo, la séptima parada de la Caravana de Alimentos de Segovia y el domingo en Abades coincidiendo con su Feria de la Ojuela y del Florón, la octava parada. Han sido un éxito, la participación muy alta, agradecemos muchísimo tanto a los productores del Garbanzo de Lavajos como a las personas, a las señoras que hacen las hojuelas y florones de manera artesana en Abades compartir con nosotros nuestra caravana. Los productores queremos agradecerles su implicación, traernos los productos a la puerta de nuestra casa y seguir promocionando los alimentos que están dentro de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, productos de kilómetro cero, de cercanía y artesanos. Los asistentes a estas ferias, además de poder adquirir los dulces y las legumbres protagonistas, han podido disfrutar de una gran variedad de productos como ahumados, vinos, quesos o cervezas acompañados de dos días completos de actividades. La caravana organizada por la Diputación de Segovia continuará su viaje por la provincia para llegar el 10 de noviembre a Navafría con la Feria del Ganado y el 7 de diciembre a Pradena para celebrar la Feria de la Cebu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!